Mi alma te anhela, te canta bendito Jesús Mi alma se siente segura porque estás en mí Y soy escogido por Dios, Jesús en la cruz me compró Espíritu Santo me guía, consuela mi vida pues Él me selló Espíritu Santo me guía, consuela mi vida ya Él me selló Porque si estoy en sus manos, si estoy en sus manos Nadie me arrebatará, aleluya Nadie me arrebatará, aleluya Nosotros cantamos alegre a Cristo Jesús Nosotros cantamos diciendo que Él nos escogió Y somos escogidos por Él, y somos instrumentos de Él Y aunque la marea se crezca y la tierra estremezca, seremos de Él Porque el que está en sus manos, el que está en sus manos Nadie lo arrebatará, aleluya Nadie lo arrebatará, aleluya Música 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 Gracias por ver el video.